Directamente a mi boca. Una vez fui reina, fui vino, fui un juguete. Una vez me resbalé y fui alma. Me abrazaste como un gran dios, pero olvidaste que yo soy la diosa. Como cisnes solidarios, lanzamos sobre las metáforas que florecían junto a la sangre de tu mujer. Lucí rubíes, colgué un teléfono, otro. Me convertí en hielo, hicimos un pacto, solo uno. Ni tú ni yo volveríamos a probar nuestra piel. La ropa sucia. Me seco con una caja de clines, me arrujo poco a poco. Me bebo un ron con Coca-Cola. No debería, lo sé. Unos brazos perezosos me envuelven. Estoy fuera de mí, furiosa con la nieve. ¿Por qué nieva? ¿Por qué? Dejadme tocar el tambor. Quiero tener quince años y morir de nuevo, como aquella vez. Dejadme, por favor. Y así me convierto en un álbum, en una parte del bosque. Gracias.